¡Largaron el premio Volclet Gulch! Salen muy juntas las competidoras, tratan de hacer la grantera por el lado interior de la pista, el número uno. Pequeña ventaja sobre el número tres, viene ganando terreno abierto el seis por el centro de la pista, el once que va resueltamente en busca de la vanguardia. Más abierta se viene desempeñando el ocho. Las competidoras van en busca de la señal indicatoria de los mil metros. Pasó a comandar la carrera abierto el once, va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el uno, el seis y el ocho. Más atrás en la cuarta ubicación, el cinco por el centro de la pista, el tres, ganando terreno abierto el diez. Esta viene precediendo al dos, al cuatro y al siete, viene cerrando la marcha el nueve. Enfrentan las competidoras, la señal indicatoria de los seiscientos metros, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes por dentro, el once marca el camino. En su busca gana terreno abierto el ocho, por dentro el número uno. Más atrás del fondo ganando terreno el cinco por el centro de la pista, el seis. Abierto viene corriendo el tres, en larga carga el diez, por dentro el siete, el doce, el cuatro, cierra la marcha el nueve. Descuentan las competidoras, los últimos trescientos metros para el disco por dentro del once marca el camino. Vienen ganando terreno abierto el cinco por el centro de la pista, el ocho. A varios cuerpos viene corriendo el seis y el tres. Descuentan los últimos doscientos metros para el disco, sin valientes el once. Pequeña ventaja sobre el cinco por dentro viene corriendo el ocho. Último cien metros para el disco, el once enseña el camino a pocos metros. Se impone el once con clara ventaja sobre el cinco, el ocho, el tres, el doce, el nueve. Y cruzaron el disco.